es nuestro segundo día en italia y hoy haremos un day trip al lago de como desde milán en tren los polos del lago los recorreremos en ferry esta es la ruta que vamos a tomar desde como usando el ferry aquí está como vamos a tomar el ferry desde aquí ya compramos boletos esta mañana del ferry vamos a llegar al leno de leno vamos a comprar boleto para otro ferry que va a ser belayo y de belayo si nos da tiempo iremos a menayo y de menayo a verena si no nos da tiempo de belayo vamos a verena y de verena tomamos el tren para regresar a milán quédate hasta el final del vídeo porque te diremos cómo hacerlo bueno no viajeros muy buenos días estamos en milán en nuestro segundo día aquí está arriba el vídeo del primero para que lo vean cuando llegamos al aeropuerto y ahorita vamos corriendo a la estación porque vamos a ir al lago de como es un day trip que vamos a hacer el hotel donde nos hospedamos muy bien boutique pequeño muy cómodo un desayuno plástico lo recomendamos está a seis minutos de la estación de tren por si tienen que hacer un day trip o moverse les queda muy muy fácil es invierno 20 de noviembre 21 de noviembre ya y amanecerá a 30 grados y ayer estuvo más o menos como 50 está a gusto para caminar no te molesta el periodo vale vámonos al lago de como no viajeros estamos rumbo a la estación para tomar el ferry para comprar los boletos y aquí cruzamos exactamente te sigues derecho pues si llegas en la estación de tren solo sales y sigues todo derecho y llegas a esta placita y se llama piazza volta y aquí esta vuelta ahorita vamos a ir al mausoleo amigos estamos recorriendo el muelle que creen pues como esta temporada baja hay menos salidas a los otros sitios a belagio ya leno y amenagio son menos frecuentes ahorita son las tres de la mañana y la próxima salida es hasta las 12 de 25 las primeras a las 7 33 pero pues obviamente no vamos a ir aquí a las 7 de la mañana pero no importa porque el pueblo está muy bonito puedes estar caminando vamos a estar aquí un tiempo conociéndolo caminando y disfrutando de las listas y aquí junto al muelle está un templo que vemos aquí en nuestras espaldas se llama tempio voltia algo así templo dedicado a alejandro volta es un museo realmente y alejandro volta fue un científico ingeniero que inventó la batería a él le debemos por eso tenemos celulares por ese señor que está aquí en nación en dicomo entonces es originario de como de como italia colega los científicos e ingenieros hacemos un mundo mejor saludos y los lunes como en guanajuato pues también está le tiene muchos lugares cerrados me refiero a museos pues el lunes y el museo de alessandro volta está cerrado pero está bonito de forma amigos y al lado del templo voltiano también se encuentra este monumento a los soldados caídos a la primera guerra mundial también llamado monumento a la resistencia europea pero vean nada más las listas del lago hermoso esto sin duda tómense un buen reto para que caminen por aquí antes de que salgan a dar el tour también tengan en cuenta que si vienen en temporada alta pueden encontrar más opciones de horarios pero por ahora no lo hay algo de lo bueno pues es que no hay mucha gente y eso también que no esté todo saturado ¡Suscríbete! Amigos y las vías que están aquí al frente del lago están impresionantes y miren esta que está aquí, puede decir que tienes carros pero es un garage para el bote del ajo. Amigos volvimos a la plaza de mi colega Alessandro Volta a almorzar, muy delicioso en un restaurante Gema Martínez aquí en la placita, una pizza 3 euros nada mal, la caprichosa, muy buena. Y unos capuchinos muy ricos. No lo contamos ayer pero cuando vas a comer te cobran algo que se llama cubiertos o los cubiertos son regularmente $2.50 por persona. Pero estamos aún cuestionándonos si en Italia se deja propina o no se deja propina o si esos $2.50 va incluido como un tipo propina. Pero no es como en Estados Unidos que aquí los maseros tienen salario y en Estados Unidos pues no lo tienen. Pero aún nos estamos preguntando eso, ¿debemos dejar propina o no? Déjenos saber si saben. Comenten para quien viaje tal vez y le ayude eso. Y ahora pues ya nos vamos corriendo al ferry porque sale a las 12.25 y son las 12. Esta es la ruta que vamos a tomar desde Como usando el ferry. Aquí está Como, vamos a tomar el ferry desde aquí. Ya compramos los boletos esta mañana. Del ferry vamos a llegar al Leno. Del Leno vamos a comprar boleto para otro ferry que va a ser Belayo. Si nos da tiempo iremos a Menayo y de Menayo a Verena. Si no nos da tiempo de Belayo vamos a Verena y de Verena tomamos el tren para regresar a Milán. Vengan temprano a comprar sus boletos porque entre más tarde vengan la cola es enorme. Los tickets del ferry son vendidos en cada puerto ese día. Es muy común que la oficina donde venden los boletos esté cerrada hasta que llegue el próximo barco. Tan pronto como llegas compra el siguiente boleto a tu destino o el boleto de regreso. Amigos, la villa está cerrada los lunes. Ya lo sabíamos. Solo quisimos pasar a verla por fuera. Pero no se puede porque al parecer está muy metida. El camino para llegar caminando está cerrado. Tiene una esquinita del lago. La van a ver cuando andan en el barco en el ferry. Tiene dos torres. Se ve desde ahí a la orilla del lago. Está muy bonita. La queremos ver pues es algo simbólico de Hollywood. Se ha grabado aquí varias películas. Cuando vengan ustedes tengan en cuenta que está cerrada los lunes. Pero también muchas cosas en Milán están cerradas los lunes, los museos. Pues tuvimos que decidir entre perder Milán porque están cerradas las cosas o perder esta villa. Perder la villa. El pueblo se ve muy bien. Muchas cosas también están cerradas. Se imagino por lo mismo de que es lunes y tienen más turismo otros días cuando la villa está abierta. Pero las calles todo se ve muy bonito. Se puede disfrutar sin entrar a la villa. Para llegar aquí solo siguen las flechas que están saliendo de la estación. No van a tener ningún problema para encontrarlas. Y ya después cuando inicia la villa pues es un kilómetro caminando. Son 20 minutos para llegar a la villa y 20 minutos de regreso más el tiempo que quieren estar allá. Para que lo tomen en cuenta para que compren el boleto de regreso del ferry. Y la caminada está buena. La iglesia de San Esteban se encuentra en el centro de Heleno. Data de los tiempos del Imperio Romano y ha sido modificada y enriquecida durante los siglos. Bien vale la pena que hagas una parada para mirar sus pinturas y murales. La entrada es gratuita. No lo olvides. La entrada de los tiempos del Imperio Romano y ha sido modificada y enriquecida durante los siglos. La entrada es gratuita. nada más 12 dólares donde estábamos aquí. Fíjense en los horarios porque cuando es temporada baja son muy difíciles de encontrar. De hecho en la taquilla de Leno no había nadie hasta el momento que llegó el ferry. Hay una pizarra con el siguiente barco que llega o el siguiente ferry, este sigue en esos horarios y si va a llegar pero si te sacas de onda como de chingema o de aquí parado. Llegando a Belayo nos fuimos directo a comprar los siguientes boletos para ir a Verena. Nos caminamos una cuadra hacia la taquilla y es un ferry. Cuesta unas 49 horas en total y vamos a estar aquí un par de horas. Belayo es muy famoso porque aquí tienen muchas, muchas estrellas tienen casa en Belayo como George Clooney y pues es carito. Está muy bonito por lo que hemos visto ahorita. Y vamos a caminar, vamos a conocer mientras se llega al siguiente ferry. Viajeros, me acabo de encontrar una vinatería que tiene Eagle Rare Borbón Whisky, 55 euros. Si no viste el video del Borbón, aquí está arriba. Amigos, hemos llegado a la Piazza de la Chiesa. La plaza de la Copilla, bueno de la iglesia que está aquí, que la pueden ver, está a la espalda de nosotros. Y las iglesias, los pueblitos que hemos visitado están diferentes porque son medievales, son muy oscuras de adentro, pero el arte también que está adentro, el arte sacro, está diferente de lo que tenemos en América Latina, entonces está padre que también se metan y la visiten. La llena Prima, la Bella Stafford, de la Croco, está aquí. Y exactamente en la placita del otro lado hay una heladería en la esquina. Entonces vamos a pasar a tomarnos un refrigerio con pues un gelato porque no hemos comido gelato aún y pues a mí no me gustan las cosas dulces, me voy a llevar una cervecita a ver qué encontramos. Acabamos de salir, un lugar muy recomendable, está muy bueno, muy buen servicio, muy amable también. Venden también comida por si quieren comerse un refrigerio, tienen sándwich, pizza. Como ahorita hace frío es el único lugar que hemos visto que vende gelato que tiene para que comas adentro. También aquí no se sorprendan en el norte de Italia los días que hemos estado la gente no es tan amable, los latinos son muy sonrientes y muy serviciales con el turista y aquí no, pero no lo tomen personal. Entonces ahorita ya nos vamos a ir al ferry, nos vamos a mover al siguiente pueblo, pero no, Barena. Y de ahí ya vamos a tomar el tren de regreso a Como, pero pues vamos a recurrir también un poquito allá antes de que se vaya la luz del sol porque oscurece a las cinco y media. Y de ahí ya vamos a tomar el tren de regreso a Puffy, ¿ok? Y de ahí ya vamos a tomar el tren de regreso a Puffy. Amigos, ya nos comenzamos a recorrer Barena, ya nos vamos a Milán porque se hizo de noche y también hay amanecer lluvia, pero si ustedes tienen tiempo pues vayan allá al centro, se ven, hay unas escalinatas y se pueden tomar unas fotos también bonitas. Esta es la estación donde ya nos vamos a Milán y cuando compren su ticket, escojan el kilómetro 79 para que los deje en la estación central. Es una hora cinco y los trenes salen cada hora de los 35 minutos, 5.35, 6.35, 7.35 para que lo tomen en cuenta el tiempo y son alrededor de 10 euros los que estás pagando. Viajeros, llegamos a Milano Centrale, si quieren saber la diferencia de primera clase y segunda clase, solo es más espacio en las rodillas de los asientos, pero realmente no están incómodos ni menos ni más, así que deciden si gastan más dinero o no. Ahora vamos al mercadito que está aquí en la estación, se llama Mercado Centrale Personal. Mercado Centrale Personal. ¿50 euros? Gracias. Amigos, todo un éxito el Mercado Centrale, muy recomendable, nos recordó mucho al Mercado San Miguel en Madrid. La comida muy buena, nos fuimos por una pastita para Gael, deliciosa, se me olvidó el nombre, pero es una pasta roja. No sé, pasta roja con queso burrata, delicious. También escogimos calamar, frito. También delicioso, fresco. Y nos fuimos también por un corte de carne, un filete, carvino medio, para probar la carne italiana. También delicioso. Y un vinito cerrando, de violo, también. Muy rico. Todo. Definitivamente tienen todas las opciones. Tienen nuestra comida china y sushi. Unas rellenas. Esto fue el Day Trip to el Lago de Como. Si les ha gustado el video, denos un like. Si les ha servido la información, también regalos un like. Eso le ayuda mucho al canal, para que YouTube nos recomiende. Si no se han suscrito, suscríbanse y recomiendas con un amigo, que les pueda servir esta información, para llegar a más gente. Mañana, vamos a seguir con Milán. Vamos a ver la última escena de Da Vinci. Esto es Nochilazo y soy Luis. Y yo soy Gaby. Nos vemos en el próximo. Bye. Hoy vamos a visitar la pintura más famosa del mundo. La última escena de Da Vinci. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado. Y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información. ¡Gracias por ver este video!